...mundial de las personas mayores y no es un dato menor esto, ¿no? Mucho se habla de la tercera edad, mucho se está haciendo también en este ejido municipal y con proyección también a darle valor y derechos, por supuesto, a nuestras queridas personas mayores. Ahí estuvo Anabel Saavedra recorriendo algunos de los lugares como para saber, bueno, las repercusiones de un día tan importante en el día de la fecha. Anabel, adelante. Nos encontramos en el complejo Escuela Hogar, en donde hoy en el Salón de Actos se está celebrando el Día Internacional de los Adultos Mayores. Para conocer más con respecto a esta actividad, nos acompaña Judith Abreu, quien es la vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Judith, muy buenos días y una celebración que están compartiendo todos los adultos mayores hoy. Así es, es un día de fiesta para los adultos mayores. Estamos organizando esto con distintas organizaciones, con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y también con la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Estamos articulando, es un trabajo que hacemos en conjunto para generar estos espacios y fortalecer precisamente el empoderamiento que tienen que tener nuestros adultos mayores. Hay diferentes actividades. Hay diferentes actividades, son los adultos mayores los protagonistas, son ellos los que están mostrando sus talleres, sus bailes, sus poesías, sus cantos. Realmente quisimos que esto fuera una fiesta de ellos. Y el cierre va a ser con la banda de la policía como una verdadera fiesta. ¿Quiénes están participando? Están participando en este momento aquí por el Ministerio de Desarrollo Social, Natalia Ozuna, Secretaria de Desarrollo Humano, Dalino Corona, Director de Adultos Mayores y Juliano Zoro, también encargado del Departamento de Adultos Mayores de UADER. Hay diferentes talleres que son los que se incentivan para que realicen, ¿no? Hay diferentes talleres, como dijo Judith, también participantes de la Caja, del área de la UADER. Nosotros como Ministerio acompañando en todos los programas, en todas las iniciativas que tengan los adultos para eso estamos, para que salgan adelante, para dar el acompañamiento. Pero bueno, en eso estamos trabajando y para que hoy sea un festejo. ¿La idea es que se vayan sumando? La idea es que se vayan sumando porque esto recién arranca, estaremos hasta las 2 de la tarde aproximadamente con la banda de policía. Así que una manera de festejos y bailes y fiestas y celebraciones. Bueno, Danilo, hay parte de lo que se expone y realizan en los talleres. También están quienes bailan. Es verdad, y en este momento escucharás un tango que realmente lo hacen y lo hacen muy bien. Varios centros de jubilados tienen sus talleres de tango, folclore. Bueno, las distintas actividades que se realizan y bienvenido sea. Esto es para fomentar el intercambio. Lo importante para el adulto mayor es estar conectado con otros padres, con otros de la ciudad. Porque realmente en ese ámbito es donde mejor la pasan y más se desarrollan. Hay que apoyar y hacer estas cosas. Es importante que tengan en cuenta que en cada uno de los centros hay diferentes horarios y días para realizar los talleres. Correcto, nosotros tenemos varias instituciones de centros de jubilados y asociaciones que están trabajando. Y cada vez va a ser más porque el envejecimiento está determinando que cada vez mayor parte de la población esté integrada por adultos mayores. ¿En la de los bailes falta que se sumen los hombres? Bueno, es un déficit que tienen las adultas mayores y por ahí bailan entre ellas. ¿Qué me parece bárbaro? A eso sí, yo cuando hago algo en mi centro no paro. Es importante que se sumen entonces. Totalmente, totalmente. ¿La actividad hoy continúa? Sí, continúa. Ahora va a seguir habiendo otros bailes, ritmos, va a seguir habiendo tango, va a haber una poesía después para terminar. Así que bueno, celebramos que podamos estar en conjunto con diferentes instituciones trabajando, nos parece importante. Desde el comienzo de año vinimos trabajando con diferentes actividades. Así que bueno, ojalá podamos seguir en esto que nos ha tocado de trabajar y que hoy la actividad termine lo mejor posible. Si se suman además, tienen la opción de mejorar su calidad de vida. Sí, totalmente, los adultos mayores los tomamos como justamente sujetos plenos de derecho, sujetos activos, por eso la cantidad de talleres que vienen desarrollando tanto el Ministerio, como la Caja de Jubilaciones, como UADER, que con el programa UPAMI, por ejemplo, tenemos 190 talleres en toda la provincia. Entonces sí, justamente que se sumen y como sujetos activos. Muchísimas gracias. No, por favor, usted. Les agradecemos muchísimo por este contacto y entonces aquí ustedes podrán visualizar cómo hoy se celebra el Día Internacional de los Adultos Mayores con música, baile, también expositores, que son parte de los talleres que se realizan en la ciudad de Paraná y en diferentes puntos de la provincia. En el complejo Escuela Hogar, en el Salón de Actos, es donde se lleva adelante esta celebración y seguirá, quedan muchos números artísticos más para compartir y disfrutar. Un aplauso enorme, fantástico lo que está pasando en la Escuela Hogar, pero qué lindo escenario, grandes bailarines, una vez esa, un marco de público tremendo, así que nos encantó, beso grande, Anabel, realmente hace instantes, reflejaba el móvil del canal en un evento tan particular en este día tan hermoso. Respetemos, respetemos a nuestros mayores, no les faltemos el respeto, empecemos a revertir varios años en los cuales el che, vos, querido, vos, viejo, es el reservorio justamente de todo el conocimiento que vos no tenés, chiquitín. Aprende a respetar a tus mayores, no te digo con la rigidez que nos enseñaron nuestros abuelos, pero nuestros padres los escuchaban y aprendían y después les daba la razón. Y ¿sabés qué? Sigue pasando lo mismo, cuando cumplís 35, 40, 42 años, cómo empezás a entender lo que te decían los mayores y vos pensabas que era una cuestión vieja, caduca, que no servía para nada. Escuchá a tus abuelos, vas a aprender en el mejor lugar del mundo, escuchando a tus abuelos.